Su caminar tan seguro, sus ojos claros como ninguno y una sonrisa a un flor de piel El alma llena de orgullo, con un carácter siempre tan suyo y una manera de querer Me enamoré, al verla por primera vez Yo, 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 que huracaje, ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír, yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña, ella es mi tempestad y mi calma, ella es un sueño de mover Ella es mi noche y mi alba, ella es mi coraje para mi alma, mi vida, yo, su amante fiel Oye eso Pero que swing tiene zona rica Me enamoré al verla por primera vez Ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz De nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Ella es mi noche y mi alba Ella es coraje para mi alma Mi vida, yo su amante fiel Oye, es otra vez ¡Pana! ¡Sola Rica! ¡No vaya a saco con chilo! ¡Sola Rica! 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 Gracias.